MESA DE ANÁLISIS Gracias también por acompañarnos y bueno pues hoy el tema que vamos a poner sobre la mesa es tema obligado el tema obligado me refiero a hablar del proceso electoral de la toma de decisiones ya que en este momento están trabajando los diferentes partidos políticos para saber bajo qué método cómo van a determinar a su candidato pero hay una de las figuras que tampoco podemos perder de vista en este proceso electoral como es la figura de los independientes que ya se empezaron a acercar a aquellos interesados al Instituto Electoral de Tamaulipas y hoy vamos a hablar de esa figura de la figura del independiente precisamente a la gubernatura de Tamaulipas que representan realmente en esta contienda estatal Inés Figueroa Sí, gracias Claudia Bueno, como bien señalas ayer a la medianoche o antier se cerró el periodo para el registro para que se anotaran quienes tuvieran la intención de contender por la gubernatura por la vía independiente sin partido fueron cinco personas las que se anotaron hay pluralidad, hay diversidad hay jóvenes, hay grandes hay quienes ya tuvieron la experiencia de aspirar a una candidatura desgraciadamente aunque han aspirado no han prosperado sus aspiraciones de estos cinco personajes esa es la principal duda si van a tener la capacidad de juntar las firmas del 3% de los electores estamos hablando de cerca de 80 mil ciudadanos que tienen que darles el apoyo firmarles con su credencial de elector que que los apoyan para que sean candidatos primero y luego tiene que ser la cobertura de al menos 22 municipios el 1% del del padrón es decir no es de que aquí me conocen en el barrio y aquí voy a contar las 8 mil 80 mil firmas no tiene que ser una cobertura estatal geográfica entonces no es una tarea sencilla decimos entre los registrados pues hay dos jóvenes uno recién egresado de la carrera de derecho que pues única participación que que se conoce en la en la vida política es algunas manifestaciones que hizo dentro de la facultad ahí movimientos estudiantiles otro que se dice dirigente de una organización internacional de de productores que bueno pues también no es precisamente un personaje muy conocido otro de matamoros que su mérito o su antecedente en la vida pública es que trabajó para un senador del de sinaloa del prd en en el senado hace hace tiempo y es bisnieto de un señor que fue alcalde de allá de matamoros pero pues también o sea no son personajes muy conocidos en su municipio ya no digamos en el plano estatal como para que pudieran reunir los requisitos hay también un muchacho que es representante de la diversidad sexual no es precisamente un líder pero bueno él se declara parte de de ese sector de la sociedad y bueno por eso digo hay diversidad hay jóvenes adultos experimentados de diferentes perfiles que podrían llenar las expectativas de alguna parte de la ciudadanía pero que sin embargo no tienen yo no les veo la experiencia la estructura la presencia como para que puedan reunir las 80 mil firmas y convertirse en efecto en candidatos hay uno de ellos de estos aspirantes que se ha registrado a todo lo que lo que ha habido público a todos los las competencias públicas incluso está registrado dentro de Morena como aspirante a la candidatura de de Morena y pero fue candidato a comisionado de búsqueda a consejero electoral a fiscal general a ombudsman a consejero electoral en fin ha participado yo creo fácilmente en en 20 convocatorias públicas y ahí va esta otra vez y pues por el antecedente pues diríamos que tampoco pueda tener a todo a nivel estatal incluso en algunos concursos nacionales se ha registrado y por supuesto no ha trascendido entonces pues igual no se no se ve por donde pueda en esta ocasión que requiere de apoyos antes en los otros concursos no necesitó de apoyos ciudadanos ahora necesita ochenta mil firmas pues difícilmente va a lograr ojalá él la logre él o cualquiera de los demás y se convierta en una alternativa para quienes no les llene el ojo los partidos políticos en general o los personajes que van a abandonar a banderar los partidos políticos Maestro Felipe Martínez Chávez decíamos la figura del independiente realmente que es lo que representa en esta contienda electoral no pues aquí no no tienen futuro hubo por ahí después que ganó el el Nuevo León el gobernador el Bronco pues se desató ahí una creciente participación que no tuvo muchos éxitos aquí en el dos mil dieciséis pues sabemos Chavira se sumó con el PAN una mala experiencia porque la ciudadanía está viendo la actitud de los movimientos de esas personas interesadas se suma al PAN le conceden posiciones en el gobierno y ahí ahí termina todo antes raro que en esta ocasión no no se registró o no presentó su su carta de intención yo lo veo con estos cinco cinco que presentan su carta que no van a ganar saben que no van a ganar no tienen oportunidad como dice el compañero Inés no tienen estructura no tienen la la altura no representan prácticamente a nadie yo lo veo más que nada como un protagonismo para satisfacer egos personales para pasar el tiempo o o para tratar de aumentar ahí su currículum que fueron pero pero no fueron no son todavía ni siquiera precandidatos o sea ellos solicitan presentan una carta que van a participar en quince días por ahí más o menos les van a decir si reúnen los requisitos o no a partir de enero del dos de enero empiezan a reunir las firmas y no es fácil son alrededor de ochenta mil como comentaba aquí el compañero y si no los reúnen eso no va a haber perdón les van a estar expulgando revisando si hay dobles dobles documentación si hay muertos si hay encarcelados o en este tipo y del que del que habla Inés es de Barrios Moreno un rey inocense de muchos moles participa le tira en todo incluso ahorita pues si también se registró dentro de los treinta y ocho de Morena para pretender ser candidato su lo que presume es que él es pariente de de Mario Moreno Cantinflas quien sabe si será cierto a todo le tira no le ha pegado a nada también participó pretendió ser de de candidato de Morena ahora en esta última elección a la alcaldía de Reynosa entonces no son tan independientes porque también tenemos uno de Altamira Juan Enrique Flores pues él él está participando también en Morena juega en una organización en un grupo de Morena entonces no son tan independientes el otro también de Reynosa porque Reynosa también los de Reynosa presumen que tendrían dos candidatos independientes yo no le llamaría ni precandidatos porque apenas solicitaron el Ejarza que también le tira a todo todo lo que se mueve no le pega a nada en el 2016 también se registró también presentó carta de intención y no logró reunir las firmas incluso el INE le dijo que levantó hasta de muertos no tienen futuro ni en esta ni en la pasada ni en esta tienen futuro menos con esas actitudes menos si están ligados lo que pudiera darse es que por intereses económicos por algún beneficio personal representen algún partido para dividir el voto entre los contendientes esto es lo más natural que pudiera darse como se da en los de los ayuntamientos y es lo que también nos ha dado la historia maestro precisamente este tipo de casos si es que los grupos de poder los grupos económicos o los el mismo poder federal o estatal hace que se registren para dividir el voto así es entre los partidos pero aquí no hay figuras necesitaría meterle muchísimo dinero a un independiente para hacerlo crecer porque pues todo esto se maneja con pesos y centavos como sabemos entonces sería demasiado costoso hacer crecer a alguien cuando ya hay figuras en los partidos no tiene ninguna posibilidad es más difícilmente podrían reunir las firmas para alcanzar una candidatura menos para ganar nacieron para perder yo creo si es que les dan su registro nacieron para perder y el último de los casos también Inés Figueroa habrá que decirlo en la pasada contienda por ejemplo Francisco Chavira que también terminaban declinando hacia otra figura ese fue el desgaste o el aniquilamiento de la figura del candidato independiente vimos como Chavira se registró que puede repetirse como bien decía Felipe se registró exclusivamente para la mitad de la campaña bajarse y sumarse al candidato del PAN hoy no sería bueno en el caso de Chavira bueno ya es una patología conocida ya lo vimos también registrarse en el proceso interno de Morena para enseguida tan pronto se registró declinó a favor de otro bueno pues ya es una enfermedad que padecerá el hombre pero en el caso de la quilla ahora de estos cinco aspirantes pues no es descartable igual que uno dos o no sé cuántos puedan haberse anotado siguiendo la escuela chavirista de que a mediados de la contienda pues le venden no venden nada porque no traen una base social atrás no venden votos venden la imagen mediática de que se le están sumando al otro que es una práctica muy común entre los panistas no sé por qué lo siguen haciendo en la pasada elección la de este año la local diputados dirigentes activistas de Morena dieron conferencias de prensa y se le sumaron públicamente a los candidatos del pan así en Madero en Reynosa en Nuevo Laredo fueron los casos aquí mismo en Victoria fueron los casos más sonados y como quiera no ganaron no ganó el pan con todo y esas sumas que pretenden sean golpes mediáticos que impacten a la sociedad yo creo que la sociedad ya está muy politizada y no se deja impresionar por esos montajes tan burdos que pretenden convertirse en ventaja y que en realidad no le han servido para nada a quienes los han animado pues si les parece nos vamos a una pausa en un momento del corte y regresamos para seguir practicando en esta mesa de análisis volvemos polimuebles polimuebles la mueblería más grande de la región muebles exclusivos nacionales y de importación electrónica línea blanca con más bajos precios para usted polimuebles polimuebles la mueblería más grande de la región ¿tú ya te vacunaste? porque todos queremos abrazar a nuestros padres estar con los amigos salir a la calle volver a viajar por eso vacúnate reencuentros emociones sonrisas felicidad para volver a estar juntos que la vacuna nos una CIRT radio y televisión mexicanas consejo de la comunicación voz de las empresas durante la pandemia las telecomunicaciones y la radiodifusión han sido fundamentales claro porque han permitido la educación a distancia el teletrabajo y el comercio electrónico por ejemplo sí hoy más personas en el país tenemos acceso a estos servicios los precios de la telefonía son más bajos hay más usuarios con internet así como más estaciones de radio y canales de televisión el IFT trabaja para que más personas estemos conectadas Instituto Federal de Telecomunicaciones queremos que esta Navidad estés más cerca de tu familia ven a Oxxo compra un paquete amigos sin límite Telcel de 200 pesos y llévate 1.5 GB de regalo para mantenerte siempre comunicado con llamadas mensajes y redes sociales sin límite contigo en estas fiestas contigo siempre Oxxo contigo siempre tarifa sujeta a cambios sin previo aviso términos y condiciones del paquete en Telcel.com en H.E.B. en H.E.B. esta Navidad Santa está a cargo flecha de res 67.90 el kilo costilla simple para asar 69.90 el kilo meat boloña hill country fair de 340 gramos 29.90 la pieza y queso quesadilla rallado H.E.B. de 454 gramos 109 pesos la pieza vigencia el 6 de diciembre tú decides compra en tienda o descarga la app de H.E.B. Amigos ya probaron los productos de Mesil si yo les llamé toda mi casa quedó limpísima la ropa de mi familia huele a limpio mi baño desinfectado y con un agradable aroma en la escuela de mis hijos Mesil se encarga de la limpieza somos Mesil cuidamos el medio ambiente Mesil Mesil y tú ya eres cliente Mesil porque cuida de mi Mesil esta mesa de análisis platicando acerca de las figuras independientes decíamos bueno pues en medio de un proceso electoral realmente que es lo que representan y es que la historia el maestro Felipe Martínez Chávez pues nos ha dado cuenta precisamente del trabajo o de esas campañas que han realizado los independientes poníamos sobre la mesa por ejemplo Francisco Chavira en la pasada contienda a la gubernatura de Tamaulipas pero no debemos de perder de vista también otra figura de independiente que en su momento así estuvo Jico Tencal González Sureste que terminó sumándose al partido en el poder si también los partidos lo utilizan dentro de su estrategia no nada más Jico verdad Jico es independiente a la siguiente lo agarra lo copta y lo hace ganar en Tula bueno tenemos a Lenín que era independiente que era independiente lo toma el PAN y lo hace ganar en Yera se da de Borjón el caso del médico Borjón igual que se registra como independiente en el PAN ven que tiene posibilidades de crecer o a lo mejor ya había algo de intención en el voto a su favor y lo agarra y lo hace ganar pero yo decía amargas experiencias dentro de los alcaldes como independientes el mismo caso de Yera donde Héctor el sapo de la torre logra logra llegar al poder pero luego se reelige o obtiene la reelección y luego pues al traste porque quiere dejar como sucesor a su esposa o sea un casicazgo ya él ya había sido alcalde en él fue tres veces alcalde una por el PAN dos independientes y luego quiere dejar a su esposa como como presidenta municipal llevando como suplente a su hija o sea esas son las amargas experiencias la ciudadanía ya no quiere ver eso a eso está rebullendo la ciudadanía y lo mismo también otro caso también una experiencia nada buena que se está dando en Jaumave el gallo José Luis Gallardo otro de los que han ganado independientes en Tamaulipas en esta época bueno también se sabe que el poder lo hace lo hace ganar ante el poco nivel el poco crecimiento que había registrado la esposa del alcalde panista o sea otra aberración ahí entonces crece el gallo lo toma el sistema por decir el PAN y lo hacen ganar o sea va por un rumbo a un casicazgo y eso es lo que no quiere saber la ciudadanía quiere que los ciudadanos los los que lleguen al poder sean limpios en este caso yo decía no son tan independientes estos cinco porque como se comentaba aquí en la mesa también el de Matamoros ya fue candidato a diputado federal por el por el PRD o sea están manchados tienen la mancha partidista y hablar de partidos prácticamente es hablar de corrupción sinónimo de corrupción ahora yo no creo que estos estos cinco independientes tampoco lo hagan en busca de dinero porque es muy poco lo que les va a pagar el INE de subsidio y además muchos los requisitos en que tienen que gastar si en este caso si no van como caballo de Troya o en este caso arreglados entre comillas entonces sería satisfacer un ego personal y a la ciudadanía la hacen creer que que son libres que son independientes que van sin un interés personal particular de obtener un beneficio y esto yo creo que ya ya no se vale más bien deberían quedar abstenerse de participar si no tienen ninguna posibilidad de ganar no sé a qué le tiran Ines y ahora sí o sea yo insistiría que no les veo muchas posibilidades de que puedan reunir los apoyos necesarios coincido con Felipe en el sentido de que podría aplicar esa máxima juarista de a los amigos justicia y gracias y a los enemigos justicia secas y a algunos le pasarían los muertos los inventados los dobles para que completara los ochenta mil apoyos setenta y nueve mil y fracción y hacerlo candidato independiente en el entendido de que va a ir de comparsa de alguien más yo creo que eso es lo más que podría pasar de que a alguien se le tolerara o se le animara desde el orden institucional se le desplegara una estructura para que reuniera los requisitos y entonces fuera la contienda con la idea esa de que a la mitad de la campaña se baje y se sume al que mande el sistema yo creo que esa podría ser la única eventualidad en la que cualquiera de estos cinco pudiera llegar a en efecto a convertirse en candidato tienen del dos de enero al diez de febrero para juntar ochenta mil firmas y en por lo menos en veintidós municipios no es fácil no es sencillo y entonces solo insistiré porque no hay una figura con una estructura o con una popularidad insistiré solo podría trascender alguien que directamente desde el sistema fuera animado y lo acabas de decir sin ninguna popularidad porque a muchos no se les conoce más allá de de su municipio yo creo que de su cuadra porque ni en su municipio o sea yo creo a lo mejor a barrios de tanto competir ya ya lo han escuchado verdad ha participado en veinte competencias pues ya lo han escuchado pero de que sepan que existe aquel en el voto es una cosa muy distinta gracias Inés Figueroa como cada viernes gracias por estar con nosotros maestro como vamos cerrando en esta mesa de análisis bueno este pues que 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 se van arreglados o sea pudiera ser que vayan arreglados o aquí empieza la como se llama la la negociación vamos a decir alguien de detrás del pan le da un subsidio los hacen crecer para quitarle votos a otro partido para dividir al último se suman como es el caso que se dio con Chavira entonces el beneficio no es directo en este caso el beneficio de Chavira fue pues fue una secretaría en la que dispusieron al último se da el rompimiento con el pan o con el sistema o con el gobernador y lo tumban en ese tiempo Chavira quiso arrancar un gran movimiento no sé algunos cincuenta personas las envolvió a registrarse pero no llegaron a nada no reunieron ahora también estos cinco seguramente van a salir trasquilados porque son muchos los requisitos la fiscalización del INE incluso en el en la elección anterior algunos no pudieron quitarse las multas o sea es muy requisitoso tienen que justificar tienen que presentar los eventos por anticipado si no los multan si me informan que no asistieron a los eventos también o sea que estos aún cuando la ley la ley es muy enérgica muy rigurosa en el caso de los independientes si cumplen los requisitos si cumplen bien pues tienen posibilidad de reunir cuando menos las ochenta mil firmas eso es antes que inicie la campaña y no nada más en Reynosa en este caso de este barrio Barrios Moreno no solo en Reynosa tiene que ser la mitad más uno de los municipios por lo menos no no es fácil yo creo que deberían haberse mejor retirado a su casa dedicarse a a lo que son ellos ahora tampoco para sumarse a un partido o sea yo decía no es lo que quiere la ciudadanía ver que se vayan a sumar a un candidato o a un partido o sea no no hay no hay futuro definitivo por ello es que al menos en Tamaulipas no ha trascendido la figura del independiente gracias Inés Figuera gracias Claudia gracias al auditorio gracias maestro Felipe Martínez gracias 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 a usted también por acompañarnos noticias y a nombre del director general ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano cuídese mucho y que tenga usted un excelente día esta es la máxima autoridad en música grupera 101.7 FM lambda 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3